hola chicos chicas bienvenidos a mis helados hoy les tenemos como primicia el honor x7 el cual en este vídeo le vamos a hacer el correspondiente unboxing comentarios de las especificaciones técnicas por supuesto y obviamente nuestras primeras impresiones así que quédate en este vídeo para conocer todos los detalles de este espectacular equipo así que sin ir más lejos comencemos ah Y bien amigos, comenzamos con el unboxing del Honor X7 Como ustedes ya sabrán, desde hace algunos meses venimos presentando toda la serie X de la marca Honor Y en esta ocasión nos toca presentar el Honor X7 Un equipo que, al igual que el resto de sus hermanos mayores, también trae el mismo procesador Ofrece el Honor RAM Turbo, entre otras especificaciones que vamos a ver más en detalle Cuando hagamos la reseña de este increíble dispositivo Comenzamos con el unboxing, como ustedes podrán darse cuenta El diseño estético del contenido de la caja varía con respecto, por ejemplo, a la presentación del X9 y el X8 Aquí principalmente es una apertura totalmente distinta, diferente, no es como la que veníamos acostumbrados aquí Me cuesta un poco el quitarle el sello, removerle el sello de garantía y de protección de Honor Para poder, obviamente, abrir el contenido de la caja Y aquí ya lo pudimos hacer, abrimos las pestañas de la caja para ver lo que tiene el contenido de su interior Y ahí con bastante cuidado vemos que en el resto de la caja no hay nada Y principalmente ahí podemos ver que la presentación principal aparece ahí, el dispositivo, el teléfono Un dispositivo que cuenta con 5000 mAh de batería y una gran pantalla de 90 Hz como los principales aspectos A ser destacado con respecto a este dispositivo Ahora, al momento de abrir la caja, nos percatamos que el pinche con el que finalmente se inserta el chip de telefonía Viene en una ubicación totalmente distinta y diferente, cosa que me agrada, que hiciste en sorpresa Ahí viene el protector de silicona de protección básica para el teléfono Un cargador de carga rápida de 22,5W Y seguimos revisando, no hay nada más por ese lado de la caja Y por el otro, ahí vendría, ¿cierto? Y finalmente ahí también tenemos el cable de adaptador Que se conecta por un extremo al transformador Y por el otro extremo a través de un puerto USB tipo C Nos conectamos directamente a la terminal para que efectivamente reciba la carga y la transmisión de datos Entonces, el contenido de la caja sería el dispositivo, el protector de silicona, el transformador y obviamente el cable de transmisión de datos Vamos al actor principal de este unboxing, el Honor X7 Aquí lo estamos removiendo de la bolsa antiestática Y aquí podemos ver la belleza de teléfono Como ustedes se podrán dar cuenta, una gran pantalla con un notch en la parte del meo Y lo que más destaca justamente es la parte posterior del teléfono El módulo de cámaras principalmente Y el hermoso color que hay con respecto a esta presentación Eso sí, lo que mayormente se destaca también son las huellas que se adhieren en la superficie del material de construcción de este teléfono Así que un elemento a considerarlo De que si tú realmente lo quieres utilizar sin el protector de silicona Va a quedar bastante marcado por las huellas dactilar Así que la recomendación es utilizar el protector de silicona O en su defecto ocupar otra clase de protección para que el dispositivo no se vea afectado Vemos que al igual que el modelo X8 y el X9 En su costado también tiene una ranura de desbloqueo La cual también tiene lector de huella dactilar Entre otras cosas que finalmente vamos a destacar Consideramos que la presentación trae dos colores hermosos Un plata estelar y un azul eléctrico En este caso vamos a estar haciendo la revisión al equipo de color azul eléctrico Como ustedes podrán darse cuenta Y si bien es una pantalla bastante amplia y bonita A diferencia de los otros modelos El borde aquí, el bisel es un poco más extenso Un poco más grueso con respecto a sus otros dos hermanos de la serie X Pasamos a revisar ahora las especificaciones técnicas del Honor X7 Y dentro de las características que posee es una batería de 5.000 mAh Un cable con carga de 22.5 watts Un cargador estándar de 10 volts Un sensor de luz ambiente que va a estar incluido El sensor de gravedad también El sensor de proximidad y el sensor de huellas dactilares Sin embargo, lamentablemente en este modelo El giroscopio no estaría incluido Así que tómalo como factor a considerar Para ciertos juegos que hoy en día también ocupan el giroscopio También viene con incorporación a la brújula Entre otros factores Con respecto a la pantalla Estamos hablando de una pantalla de 6.74 pulgadas Con esquinas redondeadas Y con la posibilidad de tener 16.7 millones de colores Material de construcción de la pantalla TFT LCD Con una resolución de 1600 x 720 Lamentablemente sin protección de Gorilla Glass En cuanto a las dimensiones Tenemos una altura de 167,59 milímetros Un ancho de 77,19 Una profundidad de 8,62 milímetros Y un peso aproximado de 189 gramos Que obviamente también está incluido el peso de la batería Lo cual en realidad prácticamente es imperceptible a la mano Es bastante ergonómico el dispositivo Y muy liviano Con respecto a la conectividad Tenemos un Wi-Fi 802.11 En formato de anchos de bandes 2.4 y 5 GHz Bluetooth en su versión 5.1 Soporta PLE Posicionamiento a través de GPS Y entre otros características más En cuanto al módulo de cámara del Honor X7 Contamos con 4 cámaras La cámara principal de 48 megapíxeles Una cámara gran angular de 5 megapíxeles Una cámara de profundidad Y una cámara macro de 2 megapíxeles En cuanto a la cámara posterior La resolución de imagen Soporta hasta 8000 x 6000 píxeles Y una resolución de video de 1920 x 1080 píxeles A 30 cuadros por segundo Y con respecto a la cámara frontal La resolución de imagen Soporta de 3264 x 2448 píxeles Con una resolución de video también en HD De 1920 x 1080 píxeles Nada mal para una cámara selfie Uno de los datos curiosos Que al momento de seleccionar región Aparecieron muchos países Pero lo extraño es que no apareciera Por ninguna parte Países de Latinoamérica No solamente Chile Sino que por ejemplo También estuvimos buscando países Como Perú Colombia Entre otros aquí Principalmente de lo que es Sudamérica Que no aparecieran aquí En la selección de la región Así que bueno Fue como un dato anecdótico Porque finalmente ya después Que hicimos la configuración básica De teléfono Pudo localizar correctamente El país El formato de hora La geoposición correcta Entre otros factores Pero bastante curioso Que por primera vez No ocurriera esto Al menos con Estos modelos de la marca Honda Otra de las cosas Que nos llamó bastante la atención Fue la forma En la poder configurar El horario Con un formato de interfaz gráfica Bastante llamativo Por lo general Fuera de lo común Y eso nos agradó Bastante Uno de los elementos También a destacar Justamente en el apartado De seguridad Es el fácil registro De las huellas Dactilares En el costado Porque si bien Está al costado Del teléfono Lo que finalmente En algún otro modelo Hace que el proceso Sea mucho más complejo Lo cierto Es que en esta serie De modelos Ha sido bastante fácil Y rápido Pero a mi me sorprendió Que principalmente El X7 Fue mucho más rápido Fácil De registrar En las huellas Dactilares Que incluso El X9 Así que Un elemento Ya afavorable Considerando que Este es el equipo De inicio De la serie X de Honor Es el equipo Que se supone Que con el que van a partir Toda la serie X de Honor Y también Con respecto Al registro facial O por finalmente Para lo que es Desbloqueo O reconocimiento Fácil de teléfono El proceso También fue sumamente Rápido Fácil Y sencillo Como tú lo puedes Estar viendo aquí En imágenes Como tú te podrás Dar cuenta Aquí el desbloqueo Facial Actúa rápidamente Casi instantiando Sin ningún problema Y de hecho Me pudo desbloquear Rápidamente El teléfono Entonces destacamos Algunos elementos Importantes Un diseño Bastante hermoso Estéticamente Un color precioso Pero que lamentablemente El material Con el que está Construido Este teléfono Lamentablemente Deja muy manchado Muy marcado Con nuestras huellas Dactilares Tanto la pantalla Como la parte Posterior del teléfono Por lo tanto Estéticamente No se ve Muy prolijo Muy limpio Así que el llamado Es obviamente A utilizar Obviamente El protector de silicona Que para eso Fue pensado Y diseñado La pantalla A diferencia Del modelo X8 Y X9 Los bordes De la misma Son un poco Más gruesos Lo que estéticamente Es prácticamente Imperceptible A la vista A menos que estés Comparando un modelo Con el otro No vamos a decir Que algo de muerte Pero si nosotros Que ya probamos El otro modelo Podemos detectar Que hay un leve Grosor Con respecto A otros modelos Como siempre Nos encanta mucho La forma en que ocultan El auricular Superior En el bisel Del marco Del teléfono Lamentablemente No tiene un sistema De audio estéreo Solamente Un parlante Que está ubicado Justamente En la parte Inferior Del teléfono Por lo cual Ahí después Vamos a hacerle Las pruebas Correspondientes De audio A este modelo Y como lo puede Estar viendo aquí Ya le colocamos El protector de silicona Para finalmente Darle la protección Que se merece Y que de fondo Tampoco quede Tan manchado El dispositivo Que no se vea Tan feo Con tanta manipulación Y tanta huella Dactilar Impregnada En el chasis Del equipo Destacamos Que por supuesto También ahí Deja expuesto Tanto el auricular El micrófono Que está ubicado En la parte superior Y el lector De la huella Dactilar También deja expuesto El jack De 3.5 Y el micrófono Que está ubicado En la parte inferior Del dispositivo Así que En conclusión Las primeras impresiones Que un equipo Liviano Bonito Estéticamente Bastante llamativo Una excelente Presentación Y al menos La tasa de respuesta Del software Es bastante buena Bastante aceptable Pero eso Lo vamos a ir colocando Prueba Ya en lo que es La reseña De este equipo Y bien Amigos Amigas Esto fue El unboxing Y las primeras impresiones Del Honor X7 Un equipo Que es bastante Livianito Como ustedes pueden Darse cuenta Pero a la vez También bastante Ergonómico Muy bonito De simple vista Tiene un diseño Bastante bonito Y llamativo Como ustedes Lo pudieron ver Pero de todas formas Si tienen dudas Preguntas O consultas Al respecto Los pueden dejar Aquí en la caja De comentarios Aprovecho de también Solicitarte tu like Y tu suscripción Para que de esa forma También tú nos ayudes A seguir construyendo Contenido de tecnología En este canal Yo soy Paco Esto es Miselabros Y te esperamos En el siguiente video Donde le vamos a hacer La reseña correspondiente A este amiguito Haciéndole todas las pruebas Técnicas A las que nos tenemos Acostumbrados Así que Sin ir más lejos Nos vemos En otro episodio Aquí mismo En Miselabro Cuídense Un beso Un abrazo Y nos vemos En otro video Chau chau ¡Suscríbete al canal!